Que bien se ve, me trae loco su figura Ese travesito corto le queda bien Combinado con su lipstick color café Que bien se ve, me hipnotiza su cintura Cuando baila hasta los dioses la quieren ver Ya no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la envié Bailemos, la noche está para un reggaeton lento Eso es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la envié Bailemos, la noche está para un reggaeton lento Eso es que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete Bueno, lo tenemos, Liger JS50 Sport Ultimate Es una versión más dinámica, más elegante, más precisa Y sobre todo más segura Viene con discos delanteros y traseros La llanta es en llanta 16 Además es en el color de negro mate Que le da un aspecto más joven y más... Así como con un aire fresco Y luego deciros que bueno, los paros son de full LED Espectacular, la parrilla frontal es preciosa Le da un aspecto así más tipo SUV Y es súper elegante Luego sí que la parte del techo está de otro color Es un color negro, negro brillante Las lunas de atrás están tintadas Y bueno, le entregamos el nuevo a estrenar O sea, el nuevo, le estrenáis vosotros Y comentaros que bueno, que es un coche súper dinámico Viene ya con altavoces Creo que tiene un sistema de sonido Bueno, fuera de lo común Viene con pantalla también para que podáis conectar El teléfono móvil, la música, además Y luego pues deciros que es muy fácil de conducir Es súper fácil Nada más que tiene marcha atrás, directa y punto muerto Es súper fácil Es muy seguro Es un coche muy seguro Y deciros que bueno Que le tenemos aquí a la ventana sincar Que le entregamos por todas partes de España Cualquier sitio os lo mandamos Nos encargamos de la financiación Nos encargamos de todo el papeleo De todo el trámite Para que nada más que nos llaméis Nos digáis, oye, mándame leer Y nada, os lo mandamos para allá Encantados Y hacemos un servicio súper rápido Así que nada, contad con nosotros Allí os aparecerá el número de teléfono nuestro Para si tenéis alguna duda O si tenéis alguna cosa que comentarnos Y nada, cualquier cosa Ya sabéis dónde estamos, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!